Aquí estoy con Jorge Pavón, el molusco, nuestro compañero de trabajo que obviamente está, podemos decir que es una tormenta. No, bueno, para mí no es una tormenta, yo estoy completamente normal. Tú subes un meme a tus redes sociales el Día de los Enamorados este pasado viernes 14 de febrero. Se creó un revuelo. Este meme es uno que, de hecho, hay que ser honestos, ¿verdad? Yo llevaba meses viendo ese meme. Es un meme en el que sales tú desnudo en una bañera. Está semidesnudo. Está la gobernadora de Puerto Rico al frente mirándote y por detrás está la comisionada residente Jennifer González. ¿Por qué tú subiste ese meme? Nada me pareció cómico. Lo subí, es un meme viejo ya. Lo subí. Probablemente tengo que responder por lo que hago en mis redes sociales, no en lo que ocurre en las demás redes sociales, pero me pareció cómico. Ya llevaba más de un mes corriendo ese meme y no me ha pasado absolutamente nada. ¿Ese meme lo hiciste tú? No, no, no. El que consume redes sociales sabe que ese meme no lo dice yo. Ese meme, realmente, naturalmente, no decía Feliz Día de San Valentín. Era un meme sin el Feliz Día de San Valentín. Yo no sé quién lo alteró. Me lo enviaron el DM de mi cuenta de Instagram. Me pareció sumamente gracioso. Y perdí a San Valentín por subir. Este meme, por decirlo de alguna forma, que es el de la gobernadora doblada viendo las grietas cuando pasó lo de los terremotos, al igual que la comisionada residente, yo lo he visto en varias versiones que no estás tú. Lo he visto con Julián Gil, lo he visto, bueno, con cuánta cosa hay. ¿Por qué entiendes tú que se crea un revuelo tan grande al tú subir este meme que inclusive la gobernadora de Puerto Rico te exigió una disculpa? ¿Por qué soy yo? O todavía yo creo que la gente ya se dio cuenta que los demás hacen, hacen y hacen, pero cuando lo subo yo o lo digo yo por radio, entonces es que vamos a reaccionar. Porque cada vez que yo abro la boca y yo soy públicamente, yo estoy en contra del gobierno actual. No quiero que sigan en el poder. Yo lo digo públicamente. A mí no tengo ningún tipo de problema. Me parecen que son unos mediocres en todo el sentido de la palabra. Yo a vivo a vos lo digo en todas mis redes sociales y estoy puesto para que la gente abra sus ojos y que realmente exijamos lo que nos merecemos, un mejor gobierno. Y como yo soy así, estuve en el verano del 19. Y sigo obviamente señalando lo que hace la gobernadora, cómo hacen lo que hacen con los terremotos en el área sur, cómo intentan con el dolor de la gente del área sur hacer videos para tratar de buscar y ganar votos. Con estas mismas noticias estiran el chicle. Esta noticia no es nada más y nada menos que estirar el chicle. Para ellos tapar lo mediocre que son, lo basura que son. No sirven para nada. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan todos sus recursos para tratar de ir en contra del molusco y tratar de que la gente hable del molusco y se olvide de que hay niños sin escuelas todavía, que se olviden de que en educación cerraron escuelas que están en red de para terremotos, pero las que existen no están listas para terremotos. Que hay gente todavía durmiendo al aire libre, en la interperie. Que de repente, los otros días, creo que fue ayer, hubo una reunión con los congresistas y la gobernadora no fue. De eso no se habla. Se habla de un meme del molusco. A ese nivel, desesperado está el gobierno de este país. Molusco, pero, Jorge, lo cierto es que han habido varios sectores que han estado molestos, que dicen que denigraste a la mujer puertorriqueña o denigraste a la mujer, que es una falta de respeto. Se unieron las alcaldesas de este país para atacarte. Ahora acabo de ver un comunicado de Puerto Rico Familia. O sea, muchas entidades se han unido para... Tú te ríes. Me río porque son alcaldesas del Partido Nuevo Progresista. Son personas que siguen este partido. Este partido de mentiras. Este partido que lo que hace es engañar a la gente que son estadistas reales. Yo tengo un montón de amigos que son estadistas míos y que entienden que el Partido Nuevo Progresista ya literalmente no lo representa. Ellos básicamente lo que hacen es venderte una falsa estadidad para decirle a la gente, ahora es que vamos con la estadidad, ahora es que vamos para ganar elecciones. Señores, las elecciones no están en juego. El estatuto de Puerto Rico está en juego. ¿Quién va a administrar las riendas de lo que hoy somos? Somos una colonia. A mí no me gusta ser colonia, pero es lo que somos. Y eso es lo que tenemos que administrar. Y esta gente no sirve. O sea, no sabe lo que hacen. Entonces, bueno, tú ves obviamente... Esto es un grupo de personas que se indignan falsamente porque no se indignaron con Davila Colón cuando le dijo perra Carmen Yulín. No se indignaron cuando pasan otras cosas. No se indignaron cuando reselló la palabra que le dijo en el chat. No se indignaron. ¿Dónde están esos comunicados? ¿Dónde está esa fuerza? Hay que ser consistencia. Yo no estoy diciendo que estuvo bien. Yo no me quiero justificar con mi meme. Yo borré el meme. Yo pedí perdón. ¿Por qué tú borraste el meme? Borré el meme porque literalmente me llamaron de la emisora que lo borrara y yo honestamente le dije a la emisora, mira, yo lo voy a borrar porque la realidad es que yo no veo ningún hecho, pero está bien, no quiero... Si quieren evitar el problema de ustedes, no, lo borré por mí. Si quieren evitar el problema, yo lo borro. No tengo ningún tipo de problema. Y lo borré y pedí disculpas realmente a la gobernadora siendo ofendida. Obviamente le hice un reclamo también en esa disculpa normal. Ellos quieren seguir... Oye, hoy es lunes. Quieren seguir estirando el chicle de algo que no hay nada. La gente está... O sea, esas personas están indignadas también por la disculpa. Dicen que no te disculpaste realmente. Pues eso es asunto de ellos. Eso es asunto de ellos. Eso es asunto de ellos. Honestamente hay mucha gente que lo que quieren es ir contra la mía. Les molesta que les diga la verdad en la cara. Gente ciega. Que yo llevo a pensar que hasta les pagan. Porque tú no puedes ser tan imbécil gratis. Tú no puedes ser un imbécil gratis. Tiene que haber un billete por el lado. Porque la realidad del caso es que tú no puedes ser tan ciego gratis. Pues si está entrando un chinchido, un dinerito, pues tú dices, ah, pues también voy a ser ciego pagado. Pero así gratis. No, no puedes. Tú no puedes. O sea, la gente se tiene que dar cuenta que esto es... Ok, chévere. Ya pedí disculpas. Pero cuando la gobernadora pide disculpas, ella hizo literalmente un video sin el permiso de nadie. O sea, ellos están improvisando con el país. Con el dolor de la gente. A mí no me van a cogerle con ellos de India, ni nada por el estilo. Aquí no intenten tirar el chicle conmigo. Pueden ir en contra de la emisora. Ellos exigen que yo llegue a la emisora. Eso pasó en mis redes sociales. Eso pasó en mis redes sociales. Yo no tengo que coger la emisora para nada. Eso pasó en mis redes sociales. El único responsable de mis redes sociales soy yo. Si intentan ir a la emisora, ahí tú ves el plan que tienen. La persecución que tienen. Es una persecución contra mía. Y yo, mirándole a la cámara, les digo, estoy bien puesto para ustedes y no me voy a callar la boca. O sea, si ellos piensan que realmente por este movimiento me van a callar la boca y no voy a poner las noticias negativas de la gobernadora y de lo ineptos que son y del Senado y la legislatura que está en mayoría, que me voy a caer callar la boca. Pero están bien equivocados. Obviamente lo de la noticia de la finanza, yo sabía que era fake desde el primer momento. Primero, el medio que lo pone no es un medio, tú sabes, fuerte, con credibilidad, para nada. Yo supe que era fake desde el primer momento que me iban a abrir con, o sea, a trastocar mis finanzas, a investigar mis finanzas. Investigarte lo que tú produces. Supuestamente que el Senado iba a investigar tus producciones y tus finanzas. No, yo le invito al Senado y a la gobernadora y a todo el mundo que abra mis finanzas para que sepan realmente cómo se maneja una buena finanza. Cómo año tras año yo pago mis planillas. Porque ese es el problema, ese es el problema de ellos. Y yo estoy seguro que, yo estoy hasta, no tengo la de menos dudas de que yo voy a estar carpeteado y que deben estar buscando la manera por dónde clavarme. Y les digo públicamente, mira, mano, abran los libros para que vean cómo realmente se lleva una buena finanza y cómo todos los años yo pago mis planillas, cómo es, cómo incluso Hacienda me tuvo que devolver dinero, pero devolver dinero una vez porque creo que hubo una mala contabilidad, papá, me tuvieron que devolver dinero porque me cobraron demás. Yo no tengo ningún tipo de miedo. Los ataques a mi esposa, a mis hijos y eso es completamente natural, pero fíjate si te puedo decir que en este caso, en esta ocasión, con esto del meme no ha ocurrido. Mi esposa no me ha dicho, mira, me están atacando porque tú notas que realmente es este corillito de Twitter, un corillito de Twitter con los que meten los avatars, o sea, las fotos de perfil con otras personas. Ahora yo soy una misma persona con 10 cuentas, entonces entre ellos mismos se dan retweet con las águilas y las banderas de Estados Unidos y son los más americanos y para aquí y para allá ellos. A mí lo que me da mucha risa, te lo juro, mucha risa. Yo pedí disculpas con mucha honestidad. O sea, ¿tú de verdad le pediste disculpas a la gobernadora de Puerto Rico? Le dan mis disculpas, yo se las pedí, si realmente... Yo las leí, pero le metiste su fuetazo. Pero es que hay que meterle el fuetazo, tú no te vas a quedar callado. Pues eso es lo que ellos quieren, que tú estés ahí como un yes man, eso no es así, eso no es así, tú no puedes ser un yes man. Yo te pedí, realmente, Silvia, y que la gente en casa se pregunte, ellos sobre reaccionan cuando es conmigo. Este meme lleva más de un mes corriendo por ahí y nadie ha dicho ni esta boca es mía. Y figuras públicas, famosos de radio, de televisión lo han puesto. Seguramente ya lo borraron, pero lo han puesto, lo pongo yo. Una sobre reacción siempre a todo. ¿Qué intentan? Intentan empañar mi imagen con que soy un acosador de mujeres, que abuso de la mujer. ¿Estás buscando pautas? ¿Tú estás buscando pautas? Mucha gente dice, y lo leí ahorita en los Twitter, que tú estabas buscando pautas, que tú estabas haciendo eso para limpiar tu imagen. Limpiar la imagen. Yo siempre aclaro. No te he visto que tú estés limpiando tu imagen, pero te pregunto. Yo siempre acá, yo no quiero limpiar la imagen de nada. O sea, yo no quiero ser ejemplo de nadie, de nada. Yo simplemente soy un molusco, un tipo que trata de entretener a la gente. A un sector no le gusta mi tipo de contenido, pues también lo puedo respetar a mí. No les tiene que gustar. No les tiene que gustar, pero para nada. A ti no te tiene que gustar mi contenido. Pues buscarle que realmente te guste su contenido, pues lo sigues buscando pautas. Yo estoy todos los días en radio. Yo tengo 1.5 millones de seguidores en mi cuenta de Instagram. Cada vez que subo un tuit, se va súper mirar. Tengo casi 300.000 seguidores en mi cuenta de YouTube. ¿De dónde? Pues choliseo. Tengo mi sholi el 14 de marzo. Hice dos solos en el 2017, hice uno en el 2019, y tengo ahora el 14 de marzo, que créanme, ese día la gente va a querer escuchar lo que yo tengo que decir. El 14 de marzo en el sholi, que es mi sholi, aunque tengo un montón de artistas, voy a tener mi 30 minutos de stand-up comedy, y ahí voy a estar tranquilo. Yo sigo trabajando. Yo tengo mi sholi, voy a hacer ahora mi gira en Estados Unidos. Yo tengo dos películas que vienen por ahí también que voy a estar rodando. He acabado de firmar mi nuevo contrato acá en SBS, cuatro años más. Yo sigo trabajando. Mientras yo sigo trabajando, ellos que me siguen atacando. No les voy a quitar el guante de encima. No les voy a quitar el guante de encima. Trabajen bien. ¿Ustedes saben cómo yo les quito el guante de encima? Trabajen bien y así me caen la boca. No tan solo a mí. Lo que pasa es que hay un montón de animadores y eso que no se quieren meter. Yo puedo, siempre le digo a la gente, yo puedo coger la fácil. ¿Cuál es la fácil? La que coge un montón de animadores. La fácil es, yo cobro buen dinero, me va bien, me voy tranquilito, no tengo ningún tipo de postura, con nada ni con nadie y sigo mi vida e ignoro, pero yo no puedo, me siento desesperado. Yo veo gente, o sea, yo, yo, preguntarle a mi esposa. Yo, después de pasar los terremotos en el área azul, yo, sin suministros, me levanté y me fui a hacer un embeleco por allá y me desespero. Yo no puedo ver, porque yo siento que cuando a la gente le va mal en mi país, a mí me va mal. Yo no puedo, a mí, o sea, yo siempre me pregunto por qué a mí sí y por qué a ellos no. Entonces, yo tengo ese problema. Entonces, yo estoy 100% claro en que yo no soy el mejor tipo de la vida. Yo cometo 20 errores. Yo no, y cuando te voy a pedir perdón, pido disculpas. Pero yo, con honestidad, mi corazón, literalmente, yo lo voy a ir a lo mejor para mi país. Y lo mejor para mi país no es el gobierno que tenemos. Lo mejor para mi país no es Wanda Vásquez. No es ninguno de los que están en el poder ahora mismo lo mejor para el país. Y mientras eso siga ahí, yo no me voy a quedar callado de la boca. Tienen que trabajar bien por nuestra gente, por nuestros niños, por nuestros viejos, por nuestros envejecientes, por nuestra gente, por nuestros retirados, por tener una mejor salud, una mejor seguridad, por el sistema de energía eléctrica, de acueductos. Nada así. Pregúntese usted en su casa, ¿qué sirve en este país? Mira si estos tipos son unos mediocres. Que la noticia hoy es que Molusco subió un meme a su Instagram y la gobernadora se ofendió. Y ella cogió un papel timbrado que lo tengo impreso en mi casa y lo voy a enmarcar. Y a mis nietos le voy a decir. Pero ella te envió con un papel... Un comunicado de prensa, impreso la gobernadora. Que repudio, buscando el apoyo de la gente que no tiene, están solos. Están solos. La gente de familia, los religiosos, están solos. Están solos porque nadie los quiere. Están solos. Son un partido de mentiras. Es un partido y son gente mentirosa que te mienten tu cara. Lo que pasa es que en esta ocasión, los terremotos y los huracanes, básicamente sacaron lo que ya sabíamos, que no sirven, que improvisan, que no están ready para las pasas que tienen. Así que nada, ahora en noviembre, pues la gente que se encarga. Que me acordé. Dos preguntas. Pero una que me acordé, cuando en agosto, pues me gustaría saber tu opinión. En agosto de 2019, cuando asumió, ¿verdad? El poder, tras la salida del ex gobernador Ricardo Rosselló, la gobernadora Wanda Vázquez, que entonces era secretaria de justicia. Yo recuerdo a dónde fue el primer foro que ella fue a hablar. ¿Tú recuerdas cuál fue? Sí, fue conmigo. Sí, fue conmigo. Si te escuchas esa entrevista hoy, te das cuenta la cantidad de mentiras que me dio. En aquel momento, incluso, yo salí hasta y dije, ¿sabes qué? Me gusta. No es una política tradicional. Y yo, es mi mente, ¿no? Y creo que hasta lo comenté en el aire. O sea, tú entiendes que, ahora que tú ves esto, tú entiendes que te cogió de bobo. Bueno, a mí no. Nos cogió de bobo. A la gente, al pueblo, al país. El país no puede seguir ciego, no puede seguir con una gringo. El país tiene que despertar. Pero me llama la atención, Jorge, que en ese momento específico, pues ella consideró, o su gente, consideraron que tú eras un foro importante. Porque la primera entrevista que dan fue en Los Reyes de la Punta, Molucco y Los Reyes de la Punta, aquí. Entonces, ahora no... Bueno, lo que pasa es que la gente que dice que yo no tengo un foro grande, pues entonces realmente se contradicen porque cuando una persona no tiene un foro grande, pues no le tiran con todo como le están tirando a mí. Así que cuando tú realmente tienes un buen foro, tanto en digital, o sea, redes sociales y radio y todo, pues la gente te va a tirar a mansalva. O sea, directo. Obviamente nosotros somos un foro grande. Somos el programa número uno por las tardes. Salimos número uno en casi todos los demográficos. Gracias a Dios. La gente nos consume. Le encanta lo que está pasando. Y sí, lo que decimos ahí, pues repercute. No se queda ahí. Y eso ellos lo saben. Y como lo saben, lo único que pueden hacer es tratar de manchar mi imagen. Pero yo les digo, ¿qué imagen? ¿Pero qué imagen? Estos tipos se creen que yo estoy pendiente de qué imagen. A mí no me importa la imagen. Ni nada por el estilo. O sea, qué imagen yo soy yo. O sea, si a ti te cae mal, Molucco, a ti te cae mal el tipo. Porque yo no fijo ser otra persona para tratar de agradarle a un público. Yo simplemente soy yo y ya, y ya, puertorriqueño. Amo mi gente, amo mi país. Y mientras ese sentimiento por mi país sigue en mi corazón, yo no voy a dejar de ser la voz de los que no tienen voz. Y no voy a dejar, o sea, no voy a dejar que el fanatismo de unos traten de callarme la boca. Eso es lo que ellos quieren. Ellos piensan que yo tengo miedo. Y yo públicamente te lo voy a decir a ti. Y a la Kumai. Y a Rocky. Y a todos los que están mirando esta entrevista. Ellos piensan que a mí me da temor que a mí me voten de la mega. O que mañana, porque cancelan tres auspiciadores a mí. Quiero que sepan que a mí no me importa que me voten. Pero yo siempre, siempre van a saber de mí. No me importa. Porque me votan de aquí mañana y en dos días aparecen con otra emisora en el radio. No van a salir de mí. No van a salir de mí porque a ustedes les da la gana. Porque ustedes viven así. Estos tipos no se indignan con el desfalco que nos ha dado este cuatrenio, este gobierno. Se indignan con un meme que suyo, un molusco en Instagram. Mira quién, es que te lo digo y te lo repito. Estos tipos, o sea, son tan imbéciles y tan brutos. Eso gratis no puede ser. Tú no puedes ser imbécil gratis. no puede ser así. A mí no me da miedo. En serio, no me da miedo que me voten. Me voten eso. Al final del día no me da miedo. Pero tengo la bendición de que Raúl Alarcón, de que todas las herencias de SBS, Víctor Roque, Sixto Pavón y todo el mundo saben lo que hay detrás de todo esto. Los clientes saben lo que hay. Saben el trasfondo que hay. Y apoyan 100% lo que está pasando. Y saben que las masas, las masas saben tan claros de que aquí lo que hay es simplemente que quieren ir detrás de Molucco. O sea, están, quieren callarlo. Pero al final del día, no sé si se han dado cuenta, pero no lo han logrado.